Pero ya vieron quién está aquí con nosotros, muchachos. Después de dar a luz, regresa con mucha energía y súper feliz. ¡Amaya Espíritu! ¡Amaya! ¡Bienvenida aquí a tu casa! ¡Qué gusto! ¡Papá nos diente, Mariana! ¡Ah, igualmente! Sí, renovada, ya como mamá. ¿Qué onda? Ya vengo emocionada, cansada, pero feliz. De verdad que esto de la maternidad es una cosa hermosa. Oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, pues mira, estoy aquí tanto metida aquí en la maternidad. ¿Y qué? Pues algunas mamás que están por allá en casita, que se van a identificar conmigo, que pues la lactancia no les está haciendo como tan... como queríamos y nos hemos tenido que llevar la fórmula. Estamos comprando estas botellas de agua. Entonces yo, con tantas botellitas de agua para la fórmula del chamaco, dije, ¿qué voy a hacer con tanta cosa? ¿Y esto es para acá o qué? Yo pensé que eran de estos productos para limpiar el piso. Se parece el tamaño de botellas. Que también el chiste es que busquemos la manera de reutilizar todo el PET y todo el material que tenemos en casa. El plástico hay que reutilizarlo. Es terrible para el planeta. ¿Sabes? Aquí en México se hacen como más o menos 7 millones de toneladas de PET. O sea, esta cañola, ¿verdad? Es súper resistible. Se tardan muchísimo. O sea, casi 100 años en deshacer. Entonces tenemos que ver cómo lo podemos reutilizar. Y entonces, con tanta cosa que uno ya tiene de los niños, que los pañales, tú sabes bien, ¿no? Las onajas, las cremas de los niños y todo. Entonces se me ocurrió hacer un organizador para bebés con PET. Está padrísimo. Ve nada más. ¿Cómo empezamos, Amaya? Entonces, mira, vamos a empezar. Tenemos la botella aquí. Vamos a cortarla a la altura que se nos haga como más útil o cómodo. A mí me pareció en la cuarta rayita. Con un cúter fácil, ¿no? Con un cúter, con un cuchillo o con unas tijeras. Tijeritas. Mucho ojo porque siempre les digo que los niños nos pueden ayudar, pero muchísimo ojo porque vamos a estar usando proyectos. Oye, pero si te tienes que ir como... Si niños ya de preescolar, no que ya sepan usar las tijeritas. Y siempre con supervisión de los papás. Eso. Entonces, ya que los cortamos, aquí vamos a hacer uno más pequeñito de dos. Vamos, aquí tenemos este tipo de material que lo podemos conseguir en cualquier mercería. ¿Es como una venda? Este, se llama, es yute. Es como una tela de yute. Lo podemos conseguir en mercerías o donde vendan telas. Ya saben. Y luego hasta en el súper ya empieza a ver, sobre todo ahorita para la decoración navideña. Y si no, lo puedes hacer con un listoncito bonito. Y si no, con un cacho de tela que tengas en casa. A lo mejor alguna camisa que ya no utilices. Por ejemplo, aquí tengo otro modelo que es nada más una caja. La forramos con tela. Oye, un chon de esos de encaje así se vería hasta bonito. Pues mientras esté limpio el chon, que dices. Pero trae textura y todo, ¿no? Textura, olor, rascabuele, Charlie. No, eso no. Déjame concentro. Bueno, hay que revivir la llama de la pasión después de que los bebés llegan a casa. Híjole, toda la rata. Hay que decir que las mamás no dormimos, les damos de comer cada tres horas. Pero sí pierden ese rollo de... Un poquito, estás muy cansada. Bueno, es que estás cansada, la energía se va al mamaco. Pero bueno, entonces, vamos a hacer, vamos a recortarlo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle esta orillita, como lo vemos en esta que ya está aquí terminada. ¿Con silicón? Con silicón. Si quieres, ¿me echas la mano tú? Este, no sé usar la pistolita. No se preocupe. Nada más la hacemos aquí así, con cuidado. Ah, ya está lista, solo le aprieta así ya. Calienta muchísimo, entonces tenemos que tener cuidado. Y nada más vamos a ir pegando la orillita aquí así. Cuidado porque está caliente, recién puesto. Pero está bien fácil de hacer. Súper fácil, lo vamos a ir pegando aquí. A ver. Toda la orillita, mira, si quieres lo ponemos aquí así. Ok, y en lo que Mariana hace eso, ¿qué más? Ya que estamos, digamos que ya tenemos estos dos juntos, y esto lo podemos conseguir igual en mercerías, que esto también es yute. Y entonces esto es con lo que vamos a envolver nuestros pedazos de pet. Oye, te lo juro que se ve increíble. Esto en una tienda te lo venden carísimo. ¡Carísimo! Y entonces aquí lo que estamos haciendo es reutilizando estos materiales, que aparte son fáciles de conseguir y que muchos ya tenemos en casa. Igual lo vamos envolviendo. Puedes hacerlo de cuatro como está acá, de dos, de uno, según lo que vayas necesitando para los pañales, las zonajas por acá. O sea, según el espacio también que tengas y todo lo que te quieras guardar, puedes hacerlo. O una caja de los pañuelos también desechables, la pintas y miren, también súper sencillo. Y aquí vamos guardando lo de la comida. Es lo que va a decir, porque yo pensé que aquí había una cajita, pero no, solo amarraste el cordón. Exactamente. Y con eso mismo se detienen las cuatro cajitas en este organizador. Si les quieres poner una gotita de silicón entre cada una de las botellas para que se mantengan bien pegados, también se vale. Pero también el yute es lo que lo va a hacer que se mantenga. Mira, Carlos, ya puedes ser papá, lo estás haciendo muy bien. Ya tengo la esta, nada más me falta la muchacha. Ya puede. Ok, atención a los que estén escuchados. Tiene el pañal, tiene la decoración. El chiste es ponernos creativos. Oye, tengo el pañal, pero ya puesto, ¿no? Ya tiene hijita, ya. Ya íbamos. También con el pañal de adulto, también. Y si de plano no tienes hijos, pero tienes hecho un relajo tus cajones, con estas cajas los puedes meter al cajón y el cajón se ve mucho más organizado. Los cargadores del celular, las medicinas. A eso iba. Tú porque vienes de ser mamá nueva, pero esto para organizar su alacena también es una maravilla. Es más, los baños, los peldaños de los baños, también que tienes que meter los jabones o los rollos de papel de baño, también puede ser una opción. Oye, regresas después para darnos más consejos. Claro que sí, ya sabes que yo puesta.